Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Play TV. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como cariño he disposeado al niño y el pintuero con pijama de rayas. Hoy está con nosotros un ser de laverno, Juan Antonio Cano. Dinos Juan, ¿qué nos vienes a contar hoy? Pues vengo a hablar un poco de Custom Vision. Es un proyecto de Microsoft que nos permite hacer entrenamientos e inferencias sobre redes neuronales para identificar o clasificar objetos en imágenes. Vamos a intentar también ver cómo podemos utilizar estos servicios para aprovecharlos en nuestras aplicaciones móviles con Chamarín. Para eso vamos a utilizar el monete de Chamarín y nuestro objetivo va a ser localizar dentro de una imagen grande dónde se encuentra el mono, utilizando tanto Custom Vision y después consumirlo ese servicio directamente desde una aplicación móvil. ¿Y Custom Vision cómo se usa? Pues mira, vamos a pasar directamente y os lo enseño. Vamos a crear un nuevo proyecto. Tenemos que proporcionar el nombre del proyecto y seleccionar, si queremos clasificación o object detection. Para clasificación lo que obtendríamos como salida de ese servicio sería si hemos, ante una imagen proporcionada, si hemos identificado o no ese objeto y con object detection obtendríamos una caja, un bonding box dentro de una imagen donde la red cree que se encuentra el objeto con un porcentaje con un porcentaje de acierto. Este es el caso que nosotros vamos queriendo resolver y es el que tengo creado justo aquí en otro proyecto. Vamos a acceder directamente a él y os voy enseñando. Para enseñar a estas redes necesitamos proporcionar un dataset, un dataset grande donde poco a poco vayamos enseñando a la red dónde se encuentra el objeto que queremos identificar. O sea, hemos hecho entonces un viaje de fotos y le hemos dicho a la red dónde se encuentra el mono en cada foto, ¿no? Eso es. No tiene más, no tiene ninguna ciencia más. Yo con mi móvil, con un móvil normal, pongo en distintas posiciones el mono, aquí lo vais viendo, y tiro una captura y simplemente se suben a este portal y se van etiquetando en este portal, ¿vale? Tú tienes que proporcionar un tag para que la red, digamos, entienda que, porque, digamos, puedes entrenar, puedes enseñarle distintos tipos de objetos. Una imagen puede tener, pues, eso, tanto como un mono, como un perro, un gato. Un cerdito. Un cerdito, por ejemplo. Un plain cerdito. Entonces, en este caso, solo tenemos un único tag, ¿vale? Que sería monkey. Y, una vez tenemos hecho este paso, que es el más laborioso, pasamos a la parte de entrenamiento, ¿vale? Que estaría en esta segunda pestaña. Mediante este tipo de slider puedes tener control sobre cómo, qué precisión necesitas para entrenar la red. Eso también impactará en el tiempo de entrenamiento. El último entrenamiento que hice sobre esta red, el único, mejor dicho, es este. Tardó como, o sea, hace como unas dos horas y la verdad que se consigue un resultado muy bueno para tener un dataset tan pequeño. Realmente tenemos solo 53 imágenes y la verdad que este nivel de precisión sobre el dataset es muy importante. Muy bueno. Es cierto que no he proporcionado aquí un conjunto de pruebas y de entrenamiento. Sí, solo es un, estamos hablando de solo un objeto y... Es un caso muy simplificado. Muy simple, ¿vale? Pero ir manejando con esos parámetros, pues podemos obtener ya diferentes... Podemos ir jugando para entrenarla para que tarde, para que si nos importa que sea la precisión o que tarde más, que tarde menos, a la hora de darle una entrada, ¿no? Eso es. Tenemos dos formas. Una vez que ya está la red entrenada y tenemos una iteración sobre ella, dos formas de consumirla. Una sería mediante una URL que te monta directamente este servicio. Necesitas un... Una key, una petición, una petición, una petición y le puedes proporcionar una URL a una imagen o directamente la imagen en cruz. O mandársela como body, como parte del body de la petición, ¿no? Eso es. Y la otra alternativa que tenemos es descargar directamente la red. Vemos que se puede exportar en distintas tecnologías. Ah, amigo, así no hay que llamar... no haría falta entonces internet en el dispositivo, ¿no? Sí, sería... haríamos una predicción offline, que es muy... dependiendo un poco de lo que vayas buscando, pues te puede venir muy bien. Bueno, nosotros vamos a utilizar en nuestra aplicación sample que vamos a enseñar de Xamarin, la primera estrategia, utilizando Stainpoint. Y, bueno, pues para ello tenemos que un poco entender, echar un vistazo a la documentación, que ya la hemos estado analizando. Y ver los distintos métodos que tienes disponibles y ver cuál es el que te viene bien. Yo voy a utilizar el más sencillo, que es proporcionando una URL y obtener el resultado directamente a la imagen. La tercera pestaña de este panel incluye una parte de predicción, donde te permite hacer pruebas. Hacer pruebas de la API y de cómo has entrenado a... para ver el entrenamiento ha sido más o menos correcto, ¿no? De verdad, estos porcentajes, esas métricas sobre la red, son al final correctas sobre muestras nuevas. Vamos a hacer una pequeña prueba. Para ello hemos tirado directamente una foto, ¿vale? La acabamos de tirar justo aquí en el stand de PlainTV. Esta es una foto que evidentemente no se la hemos enseñado antes a la red, y que la red de primera, digamos, no sabría identificar dónde se encuentra el mono. A ver qué es lo que hace esta IA con ese monitor. Pues la IA, pues eso, tiene identificado y ahí entrenado ciertos patrones o fiaturas que identifica dentro de la imagen y es capaz de, al final, proporcionarte un bonding box, ¿no? Vamos directamente a subir esta imagen a un portal, ¿vale? Obtenemos la URL y la proporcionamos aquí, ¿vale? ¿Lo ha detectado? Ahí lo tenemos. Está en robo, ¿no? Tenemos, sobre todo, el porcentaje. El porcentaje de 1,94. Por lo tanto, para 53 imágenes que hemos proporcionado y una prueba rápida que hemos hecho es un resultado muy bueno. Pues nada, una vez que ya tenemos cierta garantía de que la red funciona, vamos a consumirla en nuestra obligación de chamarín Android y chamarín IOS. Vamos a ir directamente a Visual Studio para, en una aplicación con Forms, con Chamarín Forms, con su proyecto para Android y para IOS, un proyecto de sample que acabo de montar. Vamos a ver cómo podemos acceder a ese endpoint y consumirlo, ¿vale? Pues mira, si me olvido algo o lo que veas, me lo comento. Vale, si hay algo que no entiendas. Vale. Venga, pues vamos a utilizar un paquete que se llama refit, que nos sirve para hacer directamente por código vía interfaz, ¿vale? A un endpoint, ¿vale? Eso esconde, sí, eso esconde todo lo que siempre se tiene que hacer en una petición, ¿no? El HTTP request y toda esa historia y toda esa gestión. Es una API, es un paquete Nugget que está ahí en Nugget, para no tener que escribir una y otra vez siempre en el mismo código. Ajá. Lo que necesitamos es una leyenda, echando un vistazo simplemente a la documentación, ¿vale? Pues necesitamos una petición, simplemente echar aquí un vistazo y replicar lo que te pone la documentación. Necesitamos... Lo que necesitamos saber sobre endpoint, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Que es post, el identificador del proyecto, el API key que se pasaría por cabecera y un pequeño modelo. Que al final es una URL, que es la que el sistema descarga y le pasa directamente a la red, ¿vale? Montamos esta interfaz, y sobre la aplicación principal de esta aplicación hecha en inform, sobre lo napeeling, ¿vale? Utilizando RedFit y este endpoint obtenemos una implementación de esta interfaz, ¿vale? Que por abajo utiliza un HTTP line, lo que tú has comentado antes, Juanma. Eh... Vemos que tenemos este método, que es el que hemos definido, y que podemos invocar proporcionándole aquí el API key, ¿vale? Y creamos un pequeño modelo con la URL de nuestra imagen, de nuestro monete, ¿vale? Vamos a ejecutarlo directamente sobre, por ejemplo, un emulador, y vemos la vuelta, ¿vale? Vale, y esto es sobre Summarine al final, eh... con un paquete Nugget, que hace todo el tema de la gestión de Ashes. Eso es. Ashes de Request. Y estamos usando el caso de la API de IA, las dos, que tenía dos opciones. Uno, decirle a analizarme esta imagen que está en esta URL, o enviarle en la propia petición la imagen en crudo. Uh-huh. Hemos votado por esta opción porque como ya la habíamos subido para hacer la prueba en el portal, pues... Es decir, que podríamos hacer la aplicación Summarine para que coja la foto y se envíe la foto desde el propio dispositivo, ¿no? Pues, por ejemplo, con Summarine Essential, o con, por ejemplo, el plugin de multimedia de Montemagno, con cualquier herramienta que tengamos, eh... esa imagen, capturarla en una pantalla previa, ¿vale? Sí. Y... pasar directamente el array de bytes de la imagen a esta API. Eso es si quisiéramos... eso es, si quisiéramos que fuera así. Por ejemplo, si quisiéramos coger directamente y hacer una identificación en tiempo real, o sea, a partir de la cámara, de... de todos los frames de la cámara, ir, eh... analizando una escena y ir obteniendo el bounding box del objeto que queremos identificar, pues, nos encontraríamos ahí con lo que comentábamos antes, que iba a ser complicado, eh... Encontrar una IA que tarde poco en reconocer eso. Y vamos a tener que ajustar muy bien estos parámetros que hemos enseñado antes. Sí. Eh... justo en la parte de performance, eh... configurar muy bien el modelo que vamos buscando y, además, pudiéramos tener problemas para... en el caso de que tendríamos que utilizar la red. Porque si utilizáramos la opción de Prediction URL, tendríamos que todas esas imágenes... Mandarlas por internet, ¿no? En ese caso sería más sensato descargarnos la... la... Y consumirlas desde el dispositivo para no estar perdiendo tiempo entre peticiones y demás. Eso es. Vale. Vale, pues mira, ya están... se supone que tenemos este emulador, se ha cargado la página principal de este Content Page. En Android, eh... ha aparecido la página, estamos en el on-appearing y se va a... primero a generar el... eh... el cliente en Refit. Vamos a hacer la petición. Ahí se está ejecutando. ¿Está subiendo la imagen? No, no. Se está simplemente pidiendo y pasándole la URL. Y todo ese chorizaco que nos ha devuelto con el bounding box de donde ha dejado el monete, ¿no? Si queréis lo vamos a ver un poquito mejor. Eh... lo ponemos aquí en Notepad y lo ponemos bonito. Vale. Este sería la... la... la vuelta de la red. Eh... ya procesada. Vemos que lo que nos interesa son las predicciones y vemos, eh... que al principio lo que te da es... sobre cada identificación, sobre cada predicción, perdón, eh... un porcentaje, una probabilidad, perdón, eh... y el tag. Y el bonding. Vemos que en la... la... en este caso la... la probabilidad es muy baja. Por lo tanto estos son pues como errores que comete la red y... donde cree que identifica un mono donde realmente no lo hay, ¿no? Si nos vamos... esto... esto viene ordenado... estos resultados vienen ordenados por probabilidad. Si nos vamos al último... Vemos que... Hay que ver que más probabilidad... Tiene. Eso es. Y tenemos justo el... lo que sería el bonding box. Eh... como veis a partir de aquí ya pudiéramos pintarlo sobre cualquier control que tuviéramos sobre la aplicación y... disfrutar realmente de la red y... y de todo el... todo el sistema que nos ofrece Custom Vision y... y bueno. Todo esto desde aplicaciones summary y multiplataforma, ¿no? Eso es. Eh... como veis este código... yo lo estoy ejecutando sobre una PCL... o sea, pero no una PCL, perdón, sobre un proyectones estándar. Eh... y sería código compartido... Compartido. Esa es... esa lógica es... Y... bueno. Veis... yo en este caso he utilizado la estrategia de consumo directo contra la app y contra la documentación que te proporciona... Custom Vision, pero... eh... también en la misma documentación veis que tenéis un paquete... eh... con llamadas ya directas... eh... Para... toda esta gestión de configurar aquí el Data Center... eh... la gestión del API Key... y... Preparar y conocer cuáles son los modelos de entrada y de salida de... de... de Custom Vision... eh... Directamente resolverte ese problema. Pero aquí en este caso, como era muy sencillo y como... Inicialmente hice una prueba... eh... con... con Curl... para... Antes de ponerme a... programar y a tirar código en... en Visual Studio, ver cómo funcionaba la... 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 El endpoint que me proporciona Custom Vision, pues... por eso. Y... nada. Eh... yo creo que con esto... es todo. Esto era un poco lo que queríamos enseñar. Igual. 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 Un poquito más y ahora una pregunta... mmm... mmm... que puede ser... un poquito... Y con todo esto de la inteligencia artificial... Es para aquí no puedo... Pues... eh... jejejeje... Pues la verdad que estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. Se está... se está... Este tipo de... de redes y de sistemas nos acercan cada vez más un poco a... Es SkyNet. Espeñado. Esperemos que salga buena. Por lo menos. Bueno, pues nada. Muchas gracias por... por... por vernos. No os olvidéis... no... eh... no os perdáis el próximo Plen TV... en el que... hablaremos del Gobierno. Así muera. Estamos cerca. Efectivamente. Gracias por ver el video.